Ingresó un poco más de viviendas, no podemos hablar de una oferta y de una demanda equilibrada, la demanda sigue siendo alta por muchos factores, por la permanencia del rol de inquilino en la dificultad del paso a propietario. Ahora hay algún atisbo de incursionar algún segmento a partir de los créditos hipotecarios, pero todavía es muy tímido, muy tibio, son inicios muy recientes. Y también es cierto que Trenquelauken sigue generando, sigue siendo un polo de atracción para muchas familias, para muchos jóvenes, el rubro estudiantil también mueve mucha gente y también se da un fenómeno que no es menor, que tiene que ver con una nueva filosofía de vida de las nuevas generaciones que ya no piensan tanto como teníamos nosotros esta raíz latina, esta cuestión de tener, de echar raíces, de tratar de comprar, de tener la prioridad del terreno para hacer la casa, ahorrar. Bueno, los jóvenes en alguna medida tienen, en algún segmento, no tienen ya esta prioridad de comprar el inmueble, no saben dónde van a residir a futuro, con lo cual no tienen como prioridad, repito, echar raíces. Con lo cual, aún pudiendo pasar a ser propietario, eligen como forma de vida y absolutamente respetable, por supuesto, seguir teniendo la condición de inquilino. Esto hace que se sume a la demanda que hay de alquileres. Esta nueva normativa, que se ha flexibilizado mucho, permite que, por ejemplo, a alguien necesite una vivienda por 6 meses, se le pueda hacer un contrato legal por un año, se puede discutir los ajustes, la periodicidad, bueno, hace que la cuestión sea mucho más fluida entre las partes y pueda haber una oferta, repito, no para saldar la demanda, pero por lo menos para acercarse un poco más. Cuando arranca este nuevo capítulo del decreto, convenimos todos que era más flexible esto que el IPCE, porque aparte estábamos en enero, el 20 y pico, cerca del 30, bueno, iba a ser imposible. ¿Qué pasó? Hoy nos encontramos que estamos reconviniendo algunos alquileres porque el ICL pasó casi a triplicar estos últimos meses el monto del IPC. Por esto de las paritarias, que de alguna forma van intentando recomponer el salario, el ICL es muy superior al IPC. Con lo cual, hoy, por ejemplo, los contratos de locación con destino de vivienda se están haciendo por IPC, cosa que hace 10 meses sería imposible, ¿no? Así que, bueno, esto obliga muchas veces cuando hay desfasaje de que los valores se escapan del mercado, obviamente, ante la buena voluntad de las partes, sentarse y charlarlo nuevamente.